Bueno, ya están desayunando, veo. Si hay algo que se hace en este noticiero, es comer. Es comer. De hambre no se van a morir y eso me encanta. Paula, te decíamos compañeros... ...todo sano. Hace un par de años que empezabas la dieta en este horario. Y si la sigo empezando... Acá, que no corre vuela, ¿viste? Hablando de comida. Bueno, ¿comenzamos? Sí, los vamos a dejar desayunar a los chicos. Vamos, saludamos, comenzamos el noti. Porque hay mucho en este martes. Como siempre, arrancamos con mucha información, mucho por compartir. Y este frío, qué bueno. Una mañana fría. Y bueno, se quedó el frío. Vino para quedarse. Sí. Este de ese 26 grados y un poquito más que hizo el domingo, ya bajó. Y ahora nos quedamos en 9 grados 4. Y así va a estar el resto de la semana. ¿No, Matías? Exacto. Yo me sorprendo con la imagen que tienen ustedes detrás, ¿no? Yo te le preguntaba recién, es una foto, está igual que ayer. Es Bariloche todavía, ¿no? Que casi que ni le disminuyó la nieve, ¿sí? Así que tenía... Muy buenos días, comenzamos la pregunta ahora. Hola a todos, ¿cómo va, Ventura? ¿Qué tal, bien? ¿Te sentís cómoda? Sí, 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 ya estoy despierta, así que ya está ahora sí, ¿eh? Estamos mejor, ¿eh? Estamos arrancando, prometemos que terminamos. Mi neidao, por Dios. Qué difícil. Es difícil, esta hora es muy complicado. Bueno, cambiamos, vemos la etapa de TN, la muerte de Débora. El informe forense reveló lesiones irreversibles y perforación del esófago, ¿no? Y ayer dieron el informe los cinco peritos de la Corte Suprema que declararon durante el primer día de juicio. Dijo que Débora, la conclusión de los peritos, que llegó sana y que sufrió una muerte violenta porque el endoscopio le perforó el esófago. Hoy sigue el juicio, por supuesto vamos a estar en vivo trabajando allí. Tienen un extracto de lo que fue la nota Alberto Fernández ayer en TN, hablando... Alberto Fernández pidió terminar con la grieta y Cristico dijo que lo peor de Cristina fue el cepo, la inflación, todo. Entre otras cosas. Y todo. Pero bueno, está bien, ahora... Bueno, habló del Fondo Monetario, del Acuerdo Unión Europea, Mercosur, etcétera. Acá estamos nosotros, que nos pueden ver, y todo el repaso de lo que tiene, tiene.com.ar a esta hora. Bueno, Matías, ¿cómo viene el tiempo?